Este es el primero de dos vídeos donde quiero destacar las principales tácticas de comunicación que usa Pedro Sánchez para convencer a las personas. Son tácticas muy poderosas y muy sofisticadas que quiero ayudarte a identificar y prevenir cuando otras personas las usan contigo. No necesariamente son tácticas de manipulación, aunque los manipuladores suelen usarlas a discreción o incluso abusar de ellas. Lo que marca la diferencia entre usarla de una manera sencilla o usarla como táctica de manipulación es la intención de la persona deliberada de querer manipular a otros. Para ello, me valdré de la entrevista dada precisamente ayer, la más reciente de todas, en la cadena SER con Ángels Barceló. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque descubrirás las primeras 7 de 14 tácticas que usa Pedro Sánchez para argumentar sus ideas y debatir. Cada una tiene un nombre. Sabrás ponerle nombre y al final del vídeo sabrás cómo reconocerlas y tendrás mi opinión al respecto. Venga, vamos con el vídeo. Pues sí, así es. Pedro Sánchez está de gira y ayer estuvo en la cadena SER con Ángels Barceló y yo una entrevista de alrededor de 40 minutos, de los que nos centraremos en los primeros, en la primera parte de la entrevista, para el vídeo de hoy y tendrás más adelante un segundo vídeo donde te detallaré otras tácticas de argumentación que suelo usar muy a menudo y que son muy sofisticadas. Pero tengo que hacer una premisa. No es objetivo de este vídeo ni mi objetivo comparar a Pedro Sánchez con un narcisista o con un manipulador y defender ese relato. No. Más bien es concienciarte sobre la gran cantidad de tácticas dialécticas y de manipulación que existen y que creo puede ser interesante para ti reconocer para no caer víctima de ellas cuando otras personas en tu entorno las utilizan contigo. Así que vamos allá y vamos a iniciar el visionado de la entrevista. Nosotros hemos hecho públicos todos los acuerdos, tanto con Esquerra Republicana como Junts per Cataluña, también con el Partido Nacionalista Vasco, con aquellos partidos con los que hemos logrado la investidura el pasado mes de noviembre. Y a partir de ahí, bueno, pues nos estamos reuniendo efectivamente en este caso en Ginebra. Esta va a ser la primera de otras muchas reuniones que vamos a tener tanto fuera como dentro de España para, bueno, pues lograr creo que un objetivo noble, creo que importante para la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española que es la convivencia, restaurar todos aquellos puentes que se rompieron durante ese haciago año del año 2018. Es decir, se está negociando sobre lo ya acordado. Sí, el sábado pasado lo que hicimos fue plantear pues la metodología de trabajo, la persona que iba a actuar como verificador y me llama mucho la atención. Bien, me quedo con este primer bloque donde aboga a la transparencia de que han hecho público todos los acuerdos, menos el de Bildu, si es que lo hubiese, ¿vale? Y además habla de un objetivo noble, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Está iniciando un proceso de atribución de méritos. Sí, porque asume la existencia de dos Españas a partir de 2017, a través de los acontecimientos de octubre de 2017, la proclamación de la República en Cataluña y todo lo que ocurrió. Sostiene que esto ha provocado una ruptura civil y él ha venido a arreglar esa ruptura, eso que se rompió en 2017. Tal vez quiere pasar a la historia por ser esa persona que consiguió la paz y la convivencia en Cataluña. Y él considera que es un objetivo muy noble. Y aquí está mi reflexión. ¿A quién no le gustaría que alguien arreglase algo roto? En ese sentido, está haciendo uso de una obviedad de posicionarse como la persona que está consiguiendo que esto se arregle con el fin de atribuir su mérito y garantizarse una autoridad positiva para quien le esté escuchando. Y esta es la primera táctica, llamada atribución de méritos. Sí, el sábado pasado lo que hicimos fue plantear la metodología de trabajo, la persona que iba a actuar como verificador. Y me llama mucho la atención el que la derecha haya puesto el grito en el cielo, no sé, de pechos, golpes en el pecho. Porque al final, en fin, si uno mira hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo. Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que volviendo al... Aquí utiliza dos tácticas. La primera, cuando dice que le llama la atención lo que la derecha, que se está rasgando las vestiduras o algo por el estilo, ¿no? Por lo que está ocurriendo, es una insinuación. Es decir, cuando una persona utiliza, es que me sorprende que esta persona, es que me sorprende que tú, es que me llama la atención, lo que está haciendo es una insinuación. Dar por implícito algo asociado al comportamiento de otra parte que podría ser cuestionable. Cuando una frase inicia con me llama la atención o me sorprende, de alguna manera esa persona lo que está insinuando que aquello que va a decir después es sujeto de cuestionamiento, es susceptible de ser cuestionado. Lo está diciendo de manera implícita, pero ya está sembrando la duda en la otra persona. Esto es una táctica de argumentación que se da a menudo, pero que los manipuladores, si entramos en el caso de los manipuladores y de los narcisistas, etcétera, la utilizan para como técnica de gaslighting, como nube de humo, como una artimaña que va a tratar de manejar tu atención para que tu atención se desvíe del foco principal y que vaya a otras cuestiones que tú efectivamente iniciarás a cuestionar y así atrapar tu atención en otros aspectos. Además utiliza una tercera técnica que es la del camuflaje. Sí, el camuflaje se utiliza cuando aprovechas una información externa para camuflarla con aquello que tú sostienes. Él dice, Pedro Sánchez dice en este tramo que has escuchado, que el PP, el Partido Popular, en su momento también se reunió con ETA. Esta es la táctica del calamar, ¿no? Es una otra suerte de gaslighting, ¿vale? De nube de humo, ¿vale? Con el fin de desviar la atención hacia otro elemento. Aproxima dos realidades diferentes, que son diferentes. Una cosa es la reunión que tuvo el Partido Popular con ETA y otra es la que tiene el Partido Socialista Obrero Español con Jusper Cataluña y las junta para justificar lo que a él le conviene. A él le conviene justificar la reunión con Jusper Cataluña. Entonces hace referencia a otro hecho histórico que puede parecerse al respecto con el fin de sostener y justificar sus acciones. Pero claro, hay diferencias sustanciales. Son realidades similares pero diferentes, ya que ETA era una banda terrorista, Jusper Cataluña no es una banda terrorista. Y ya que hay una diferencia incuestionable entre las dos posiciones, porque el Partido Popular nunca pactó previamente con ETA, cuando sin embargo aquí Jusper Cataluña y Partido Socialista Obrero Español tienen un pacto previo. Está mezclando realidades muy diferentes con el fin de hacerlas parecer similares. Esta técnica la ha utilizado en varias ocasiones, en otras entrevistas también, cuando recurre a hablar del caso Kitchen para sostener que existe el lawfare, cuando el caso Kitchen no es el uso instrumental del Poder Judicial para hacer política, sino que el uso instrumental de la policía para fines políticos. O incluso cuando habla de la justificación de la necesidad de comisiones de investigación para valorar si existe el lawfare. Mezcla las dos cosas para justificar que los políticos puedan reunirse entre ellos para juzgar a los jueces que juzgan. Y lo justifica en base a una supuesta realidad, a un supuesto hecho anterior por el cual los políticos hacían uso del Poder Judicial y politizaban el Poder Judicial con el fin de hacerse con la suya, con lo que les convenía. Otra vez vemos esta técnica de camuflaje, entonces aquí en este tramo lo que tenemos es, uno, insinuación y dos, técnica de camuflaje. Seguimos, adelante. ...dimensiones sobre este aspecto que me gustaría subrayar a los oyentes. El primero tiene que ver con que la amnistía supone de alguna manera poner el contador a cero. Yo lo dije mucho con los indultos. Al final, los indultos, bueno, pues es una manera de tratar de llevarnos a ese punto antes de 2017 donde nos separamos. Tanto las formaciones políticas independentistas como las formaciones políticas que abogamos por la Unión de los Pueblos de España. Y no solamente me refiero al Partido Socialista, sino también al Partido Popular que entonces gobernaba nuestro país. Bueno, por tanto, es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero. Creo que todos debemos extraer lecciones de lo acontecido y sufrido durante esa década y particularmente en el año 2017. Y me llama profundamente la atención, en negativo, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Popular. Que después de la manipulación que se hizo sobre un debate como el autogobierno en Cataluña, plasmado en ese Estatuto de Cataluña. Y todo lo que vino después, el recurso ante el Constitucional, la sentencia del Constitucional, los referéndums ilegales que se celebraron, vuelva a las andadas y vuelva a utilizar la cuestión catalana como una cuestión de agravio territorial y, por tanto, de confrontación entre los pueblos de España y, por ende, entre los ciudadanos. Yo creo que hay lecciones que extraer. Y una de las lecciones principales, al menos por las que yo abogo, es primero por la normalización de la política en Cataluña y, en segundo lugar, por la superación de los conflictos desde la política, evidentemente dentro del marco constitucional. Por tanto, amnistía no significa poner la memoria a cero, pero sí el contador a cero. Bien, ¿has visto? Aquí has reconocido la técnica de la que te acabo de hablar. La insinuación, otra vez, ha dicho, me llama la atención. Fíjate cómo es muy tipificada su manera de argumentar. Siempre atiende a unos patrones muy concretos. Te lo he puesto a drede para ver si lo pillabas. Seguimos. Y, en segundo lugar, si uno piensa en el medio plazo, Ángels, a mi juicio, creo que la amnistía o los indultos eran pasos que íbamos a tener que dar antes o después. Lo importante es el propósito de esa excepción a la norma que representa un indulto o una amnistía. Y, a mi juicio, lo importante es, uno, que tenemos un gobierno del Partido Socialista, con sumar, apoyado por los partidos nacionalistas, para culminar una agenda de avances sociales y de políticas progresistas. Y, dos, que, evidentemente, esto puede propiciar un contexto de convivencia y normalización política y social y económica en Cataluña, que es muy relevante para nuestro país. Me quedo aquí porque hay varias cosas. Es tu último que acaba de decir, normalización de la política en Cataluña. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está fabricando una realidad. De hecho, él ha utilizado en muchas ocasiones la palabra, el término conflicto, el conflicto catalán, el conflicto en Cataluña. Él lo que quiere es fabricar una realidad, una realidad en la que hay un conflicto, es decir, en Cataluña hay un conflicto, y hay un deseo de normalización de la sociedad civil catalana. Esto es muy importante porque, gracias a fabricar esa realidad, asienta un contexto sobre el cual después va a defender toda una serie de cuestiones, como es la magnificación de la realidad, que viene después. Fabrica la realidad y después la magnifica, realiza, como se suele decir, en términos lingüísticos, una hipérboles. Es decir, hay que ir a un país neutral, como es Suiza, y resolver ese conflicto y tener un verificador de conflictos acostumbrado a la guerrilla, acostumbrado a conflictos importantes con rehenes, con muertos, ¿vale? Y así ayudar a través de todas estas tácticas, ¿vale? A que haya, a que se vuelva a esa convivencia. Fíjate cómo primero fabrica una realidad y después eleva esa realidad a través de los hechos a una condición casi de conflicto bélico, ¿no? Como si esto fuera en Cataluña, como si estuviera en un estado de excepción, ¿no? De acuerdo a los estados, ¿no? Los estados de sitio, estado de excepción, estado de alarma. Bien, pinta una realidad a través de este hipérbole, ¿no? Añadiendo hechos demostrativos, como ir a Suiza, como tener un verificador, como que el perfil del verificador es un verificador para conflictos de importante, de alto calado para la vida de las personas, ¿no? Entonces, todo esto es una magnificación. Por tanto, aquí lo que tenemos es, por un lado, a nivel lingüístico, la fabricación de la realidad que permite apoyar, que permite respaldar toda una serie de comportamientos que previamente se han dado, que los hemos visto en los últimos días, que tienen que ver con una magnificación de esa realidad, con una hipérbole, ¿bien? Y seguimos, seguimos, porque tenemos una técnica más. Mucha gente probablemente se olvide, pero Cataluña, a fin y a cabo, es la segunda comunidad en número de población de nuestro país y es, bueno, pues en términos de Producto Interior Bruto, muy relevante también para la buena marcha o mala marcha de nuestro país. Bien, aquí lo que tenemos es otra táctica que está utilizando, que está insinuando, no es muy explícita, que es el altruismo táctico, ¿vale? Está explotando un sentimiento latente de normalización, que entiende que existe, ¿vale? De normalización de los que no quieren conflictos y se manifestarían en contra de cualquier guerra, que al final son su electorado, es el electorado del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y está ofreciéndose como garantía de esa solución. Está haciendo palanca en ese mecanismo que todos tenemos de deseabilidad social, es decir, de sentirnos aceptados socialmente, en este caso aceptados socialmente, por algo, por defender un valor que es objetivo y es común, que es la paz, la normalización, la convivencia, ¿vale? Todo esto lo hacen las personas con alta deseabilidad social. El altruismo táctico es una estrategia que utilizan las personas con alta deseabilidad social porque a través del altruismo táctico llegan a demostrar que quieren el bien para los demás y entonces sentirse más aceptados dentro de un grupo o colectivo. Como el bien social es algo que nadie negaría, pues entonces él se está proponiendo como esa persona que pretendiendo algo que quieren todos es una persona de amplio consenso y que debería resultar aceptada por la gran mayoría o si no todos, ¿no? Esta es la táctica que usa entonces altruismo táctico. Seguimos, pasamos al minuto 12. La táctica en Cataluña. Pero el presidente Carlos Puchamón no tiene que responder ante la justicia. Bueno, es que creo que ese debate, que es legítimo y es algo que se ha señalado a lo largo de estos últimos años, tiene una razón de ser, pero insisto, creo que lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que sucedió en 2017. Fíjese, hay una... en la encuesta que usted hace referencia al grupo Prisa, me llama la atención porque se habla sobre las motivaciones, no sobre las consecuencias. Las motivaciones yo las he explicitado. Hay que hacer de la necesidad virtud. Lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso. Evidentemente es coherente con la política de normalización que llevo en Cataluña, pero no era el paso que tenía pensado dar. Bueno, aquí hay bastantes cosas. Aquí hay chicha, ¿vale? Aquí tiene otra estrategia de gaslighting, de nube de gas, por así decirlo, nube de luz, ¿vale? La que trata de desviar tu atención. Le pregunta a Ángel Barceló, Puigdemont no tiene que responder ante la justicia. Y él esgrime toda una serie de argumentos para desviar tu atención hacia otro lado. Dice, las motivaciones son diferentes de las consecuencias. Esto es muy interesante. Y luego aboga por lo importante que es la normalización, lo que puede ser útil para el futuro de Cataluña, la normalización. Es decir, no miremos a lo que ha pasado, vamos a mirar hacia un futuro, un futuro deseable por parte de todos. Eso es más importante. La motivación por lo que queremos conseguir es más importante que las consecuencias de los hechos que nos han llevado hasta este punto. Y esto es muy, muy, muy interesante. Es una táctica muy sofisticada. Le podría dar el nombre de encuadre de expectativas positivas, ¿vale? Es una cuestión básicamente de motivación. ¿Y cómo funciona? Funciona abogando a la motivación y la expectativa positiva que una persona puede tener acerca de algo que desea, que anhela, que quiere alcanzar, algo a lo que todo el mundo le gustaría llegar o que le gustaría perseguir, poniendo tu atención y poniendo la atención de esas personas en los elementos positivos de conseguir eso, en lugar de las consecuencias negativas que podría acarrear intentarlo. Es una técnica de motivación el encuadre por expectativas positivas que se utiliza muchísimo en ámbito empresarial. Los speakers motivacionales la usan así. Puedes escuchar cualquier speech de Victor Coopers, por ejemplo, y él recurre muchísimo a esta artimaña, a esa táctica de comunicación. Manejar tu atención para que se vaya a lo positivo y eliminar o quitar del discurso todo lo que pueden ser los costes, los esfuerzos, las consecuencias positivas y, ¿por qué no?, incluso los inconvenientes de intentarlo o de tratar de posicionarte en ese lugar. En este sentido, Pedro Sánchez lo que está haciendo es abogando a la motivación y la expectativa positiva que todo el mundo nutre acerca de algo que es ampliamente consensuado, ampliamente aceptado y que nadie rechazaría con el fin de conectar a las personas con el deseo de obtenerlo y motivarle así hacia su alcance, eliminando del discurso todas las cuestiones contraproducentes, todos los problemas, los efectos colaterales y otras cuestiones que no tienen que ver con ello. Te hace la fotografía positiva y te enseña solo las características positivas de la moto que te quiere vender. Técnica también esta que se utiliza mucho en el sector de las ventas, por ejemplo. Además, aquí tenemos otro elemento, otra táctica dialéctica de Pedro Sánchez que es el sesgo de autoridad. Sí, porque a la vez que te hace un encuadre basado en expectativas positivas acerca del futuro, te proyecta en el futuro, en aquel escenario que tú implícitamente o inconscientemente anhelas y te gustaría conseguir, se ofrece él mismo como la parte en condición de hacer esa concesión y permitir alcanzar ese escenario deseable. Esa solución que se anhela. Entonces, te está ofreciendo la solución por un lado y se está ofreciendo él mismo como el vector para llevarte a esa solución. De alguna manera, se está posicionando ante ti como la autoridad que va a permitir y va a hacer posible que puedas llegar, que se pueda llegar a todo aquello positivo que previamente te ha pintado en el encuadre por expectativas positivas y que te ha animado, estimulado a desear y querer alcanzar. Pasamos ahora a otra táctica. Vamos a ver. Este es un test para ver si reconoce alguna de las tácticas que te he comentado anteriormente porque la tienes aquí nuevamente. Mira. Pues no estén de acuerdo o tengan sus dudas. Lo que me llama positivamente la atención es que es la propia sociedad catalana en un 70%, creo recordar la cifra, la que está pidiendo estas medidas de gracia. Y yo, a la ciudadanía que vive fuera de Cataluña y también dentro de Cataluña y que a lo mejor tiene dudas, lo que les digo es que miremos también a los efectos balsámicos que tuvo o tuvieron los indultos en la política catalana y en el conjunto de la política española. ¿Lo has reconocido? Ojo con el tema de me llama la atención que lo utiliza nuevamente, pero no es para realizar una insinuación, sino que lo usa para, lo ha reconocido, una fabricación de realidad, una nueva fabricación de realidad. Fíjate lo que ha dicho. Aquí, Pedro Sánchez dice que la sociedad civil catalana está pidiendo la normalización en base a las últimas encuestas. Incluso, hace referencia a un 70%. Yo no sé si existen esas encuestas. No sé quiénes las han hecho. Bajo el amparo de qué o de quién. Sí, hasta qué punto pueden estar sesgadas. ¿Cuál es la fuente? ¿Es realmente así? ¿Hay otras encuestas que a lo mejor presentas datos contrastantes? Entonces, yo todo esto no lo sé. Pedro Sánchez aquí lo que está haciendo es fabricar una realidad en base a unos datos objetivos que son irrefutables. ¿Por qué? Porque lo dice una encuesta o unas encuestas, incluso usando el plural. Y luego habla de otra cuestión dentro de esa fabricación de realidad de los efectos positivos, supuestos efectos positivos de los indultos, ¿no? Él considera, ya da por hecho, que los indultos practicados en Cataluña han tenido unos efectos positivos para la sociedad civil catalana. Pero lo da por hecho él. Es otra construcción de realidad que no atiende y no tiene en cuenta posiciones que refutan precisamente esa idea y esa condición que él previamente pone como manifiesta e inequivocable. ¿Bien? Bueno, esta es la primera parte de la entrevista. Has visto toda una serie de tácticas dialécticas. Te las voy a repetir, a resumir. Primero vimos la atribución de méritos, después la insinuación, después el camuflaje, después la fabricación de realidad, la magnificación de la realidad a través de la hipérbole, el altruismo táctico, el encuadre de expectativas positivas. Uy, son ocho. Son ocho. Te he dado una de más. Vale, bueno, buscaremos más para el siguiente vídeo y no te lo pierdas porque en el próximo vídeo y en la segunda parte de la entrevista Pedro Sánchez hace referencia a más tácticas de persuasión y además cada vez más sofisticadas. Serán otras tácticas nuevas que te propondré que te invito a no perder. Saldrá en breve. Pero llegados aquí a esta situación, quiero hacer una reflexión final y tiene que ver con esta entrevista comparada con la entrevista que tuvo en Radio Televisión Española. Las dos entrevistas básicamente siguen el mismo guión de respuestas. Las respuestas siguen el mismo patrón, el mismo guión, la misma argumentación, el mismo estilo de persuasión. Utilizan las mismas tácticas que utilizó en la entrevista de Radio Televisión Española hace una semana. Son todas respuestas muy tipificadas como puedes haber visto y además preparadas para que en el primer minuto de la respuesta consiga atender a la pregunta o desviar la atención en base a un contenido previamente definido. No hay espacio a la improvisación. Contesta todo con gran precisión y según un guión perfectamente definido como si estuviera, como si fuera un cantante que está cantando una canción con estribillos, los famosos himnos indie, esas canciones que son ampliamente reconocidas, los grandes hits por así decirlo, y utiliza esos argumentos como grandes hits. Y es además los repite como mantras y teniendo perfectamente claro en qué parte de la supuesta canción el público, su público, el que le sigue, se va a emocionar y entregar a él. Es normalmente el primer minuto de la respuesta. Por tanto, no hay nada improvisado. Es como cuando un grupo de música sale al escenario y le cuidan todo, le cuida el timbre de voz. Lo que podemos ver en las entrevistas, las últimas entrevistas a Pedro Sánchez con el uso de la voz es que cada vez es más ASMR. Puedes casi apreciar escuchar las burbujitas de saliva conforme va hablando y desplegando logopédicamente sus palabras y los sonidos que salen de sus cuerdas vocales. Los textos también están muy bien guionizados como si fueran canciones, todo bien preparado. Tiene una gran capacidad Pedro Sánchez de memorizar, yo creo, y de repetir con precisión los mensajes como si fueran mantras. Es como un cantante cuando va de gira. Además, mira, ha estado en Radio Televisión Española, ahora en la SER, de hecho, esto parece una gira musical. Me pregunto, de hecho, cuál será el próximo escenario, la próxima plaza donde vaya a presentar su performance, por así decirlo. Tal vez, en el fondo, Pedro Sánchez se sienta un poco rockstar, una rockstar prestada a la política, quién sabe. Pero confieso, confieso que poco a poco me estoy convirtiendo un poco en groupie de Pedro Sánchez siguiéndole allá donde vaya. Y quiero darte alguna pregunta de reflexión para finalizar este vídeo. Primero, ¿tú conocías estas tácticas de las que te he comentado en este vídeo? ¿Las has usado alguna vez? ¿Conoces a alguien que las usa? ¿Acaso conoces a alguien que las usa de manera intencionada para manipular? Porque te digo, todos utilizamos esas tácticas. Lo que pasa es que quien marca la diferencia entre usarlas de manera explícita como forma de debate y usarla de manera ilegítima como armas de manipulación es la mera intención de la persona. Esto es como la historia de la piedra, ¿no? La piedra puede ser un utensilio en determinado momento y ayudarte a resolver un problema, pero también puede convertirse en un arma con la que puedes matar o hacer daño a una persona o romper la luna de un coche para robar lo que hay adentro. Todo depende de la intención con la que usas estas estrategias. ¿Has sido víctima alguna vez de alguna de estas estrategias o de personas que han utilizado estas estrategias con fines maliciosos? ¿Lo reconociste? ¿Cómo le hiciste frente? ¿Sabes cómo hacerle frente? Escríbemelo todo en los comentarios porque quiero conocer un poquito cuál es tu posición al respecto y cuál ha sido tu experiencia como persona que ha usado o has sido víctima de este tipo de tácticas cuando han sido utilizadas como formas de manipulación. Con esto de todo si este vídeo te ha gustado te invito que le des a like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas si no estás suscrito suscríbete al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad bajo este prisma para darte información y ayudarte sobre cómo hacer frente también a los mecanismos maliciosos de manipulación de las personas. Con esto es todo un beso y hasta la próxima. Gracias por ver el video.